¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! 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 ¡Échale sabor! Vamos a dedicar a esta cumbia nuevecita tan exclusiva es que ni yo la había escuchado nos las acaba de mandar sonidero latino hoy en su aniversario ¡Baila la cumbia! ¡De ya no quiero verte! ¡Escúchala! ¡Con ritmo y sabor! ¡Esta noche mi compañito Chiquet! ¡Y dale la banda! ¡Échale sabroso! ¡Escúchala! ¡Vámonos a bailar! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Así! ¡Baila la cumbia! ¡1212! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Sabroso! ¡Baila la cumbia! ¡Baila la cumbia! ¡Pan hermoso amarillo de sombra y camis! ¡Todo el abogotillo famoso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pan atrapato a Nis TV! ¡Ándala a bailar! ¡Po 53! ¡Ándale a bailar! ¡Gama, vega, sochi! ¡Toda la banda contigo famoso! ¡Y ese! ¡Cumbia! 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 Para mi traviesa Chica con viandera Timo 82 Toda la banda está en Nueva York Mi hermosa Vianney Chuponcito Angelitos de la noche Hermosa Fanny La bella Pepona Y toda la banda siempre Pero siempre con quien Y el mejor Los chamacos que sabor Para el licenciado Richie Y somos la güera chicos Flexi Y toda la banda 10 de mayo Chica con viandera Es amor pequeña Carly Toda la banda de corazón Que es Puro famoso La vela compa Y dice Así Andale a bailar Toda la banda Luis Carlos Esa noche enfermos 43, 34 Y eso Así Pollo Barrio Fantasma Tarzán Activos Plus Y mi hermosa Chala Chelita Quiste Te van a regañar Muñeca Porque por ti Y eso Andale a bailar El coca Checolín Chameco de la plazuela Y toda la banda chapulineras Y sí Sabroso 153 Gama Benja Xachi Pochito La banda de Xatilpa Con quien Andale a bailar Guadalajpas Toda la banda de corazón Chulas del alto Con quien Así Cumbia Báilele Cumbia Lo nuevo de lo nuevo Cumbia Para conciertos sonideros TV Dexer TV Andale a bailar El famoso Miclo Y somos la nadie Suspeches Ahí viene la playera Poderosa Cumbia Báilele a mi cumbia Así Andale a bailar Milen y sonidera Lleve con quien Dice Cumbia 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 Échale sabroso 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 papá Y tu cico de Santoro Toda la banda de que es Gusta El más curioso Llegaron primo de Clavijero Toda la banda de Cuernavaica Morelos Inalcanzable chicos Patia Gnario Luz Cuernavaca Llegó el famoso Pai Contigo El famoso Cumbia César Ulises Pollo Londres Miranda Toledo Cumbia Vuelve con el famayín Tercera Y Temos Plus Conchito de Tornacuzla Que es Puro famoso La verdad Con más poderoso Cumbia Cumbia Para el vecino del sabor Su pequeño chuchín Y toda la banda Yes Andale a bailar Y que voz 80 Socro Morales Y eso Nemo Congas Que sabrosos de samba Conchito Quiero verte Si Vienes a la compañía Chicos Sorte El famoso Cera Y adela el Moloño Después El conchito de Tornacuzla Estar Es Es Chuposito de Angelitos De la noche Chico Y Chico Y Angelitos Van a Quiles Te la van a Cagalo Tepe Delvis Amado Chamaco CNC San Pedrito Conchito Conchito El menos que Para Quiero verte La van a De vuestros Cinco Conchito 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 Se va la cumbia Conchito 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 Annala a Bailar Sonideros Movimiento TV Bailenle Un saludo Para Crisis La chica De los Éxitos San Felipe De Progreso Ella es Tu Lo famoso A la Verga Ahí está Conchito